y bien estoy aquí en el más foto de y tenemos un nuevo evento y siendo sinceros es saber es un poco curioso el evento un poco demasiado curioso ok para empezar bueno vamos a ver por el evento para esto tenemos un evento sobre nada bastante simple es un evento de historia de farme o de ranking y bueno ya saben lo que ya sea lo que implica que sea de ranking significa mucho mucho pero mucho por medio pero bueno hay que hacer lo que hay que hacer supongo así que bueno veamos para empezar son 10 capítulos de historia y siendo 10 capítulos de historia uno pensaría que nos van a dar muchas pero muchas gemas pero como podemos ver desde donde inicia esto 1 2 3 4 5 6 7 en 7 capítulos apenas y dijo apenas nos dan apenas nos dan 3 si acaso de hecho solo nos dan 3 es muy poquito solo 30 gemitas bueno 20 gemitas por 7 por 6 capítulos que son 120 o sea es muy poco es muy poco y los demás capítulos tampoco es que tengan muchas historias así que no son muy no es que sean muy muy generosos con las gemas en este evento pero bueno es lo que hay supongo y luego tenemos las misiones extras donde farme haremos lo que son la moneda de la tienda o del evento los puntos de evento y hay cambios importantes aquí muchos cambios primero que nada este evento es de un solo jugador o sea que no lo puedes hacer en multijugador lo cual para un evento de este tipo es un poco extraño porque normalmente siempre son multijugador pero luego tenemos el caso de que bueno las misiones para formar se divide en fácil medio difícil y la challenge pues normalmente el mejor lugar para farmear lo que es los puntos de evento es en la en la misión difícil que cuesta 25 pero pero la misión que es de la challenge pues nivel 100 que solo cuesta 10 de estamina está ligeramente fácil o sea yo lo sentí bastante fácil la hice de hecho no debería y tenerla hecha se supone que yo nada más iba a ver qué era lo que aparecía y a ver qué tan lejos llegaba y me la termine pasando también es cierto que tengo un equipo medianamente poderosos y esto es lo que yo considero como medianamente poderoso ok pero eso es medianamente poderoso pero puede pasármelo sin muchos problemas simplemente es ir ir checando bastante bien tener en cuenta que enemigos más peligroso etcétera etcétera y sobre todo cargar muy bien el movimiento especial cuando tengas la oportunidad para este para esta challenge yo creo que un healer y tres atacantes serían suficientes yo llevo albedo siempre llevo un tanque porque estos son son útiles son útiles pero creo que no es tan importante un tanque si haces mucho daño puedes matarte a los servicios creo que hasta casi en un turno así que sería difícil sería difícil que te hicieran algo si están muertos obviamente así que es bastante bueno y esta misión nos dará 12.000 12 bueno no cerca entre 10.000 y 11.000 puntos de evento la challenge pues lo cual está muy bien es una cantidad muy decente para los otros challenges que nunca daban nada lo mucho daban yo que sé mil puntitos la misión de 75 nos da más o menos entre esa cifra también de 12.000 para abajo más o menos puede que está un poquito más pero siendo que esta vale menos de la mitad y el único problema con esto es que es tardada me tarda cerca de 10 minutos solo en pasarla es bastante tardada esta es bastante fácil pero cuesta más y tienen menos probabilidades de drogas y que es difícil saber dónde debemos armear en términos técnicos si te puedes hacer esta medianamente fácil aunque sea tardada es el mejor lugar para la humanidad ya que no tiene como este evento no tiene multijugador pues hay que escatimar muy bien la estamina así que pues hay que tenerse en cuenta porque pues porque este es un evento de ranking y pues en los eventos de ranking nos interesa tener muchos puntos y algo bastante pero bastante cruel son las recompensas de este evento bueno las recompensas de el ranking de este evento vayamos a ellas bueno las recompensas normales por conseguir puntos tenemos lo normal de cosas diversas un personaje de cuatro estrellas que totalmente gratuito del cual podemos sacar cinco copias una aquí en las recompensas y cuatro comprándolas en la tienda es uno muerto y ya está pues está bien está bien se ve cool se ve cool me gusta pero ya está es un personaje de cuatro estrellas que podemos conseguir cinco veces está bien para la colección supongo materiales rojos entre otras cosillas y ya está con 500 mil puntos ya habríamos completado toda la tienda bueno toda toda la recompensa así que está bastante bien y luego tenemos las recompensas del ranking miren esto miren esto 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 no es normal esto no es normal tickets de cinco estrellas asegurado que posiblemente será una una reliquia pero tickets de cinco estrellas asegurado aparte cristales para ascensión de cinco estrellas obviamente no podemos aspirar a nada de esto ni siquiera al top 100 pero sigamos bajando y hasta el top 1000 todavía hay un ticket y un cristal eso nos da esperanzas y nos da esperanzas pero viendo que este evento no se puede hacer multijugador y que los japos pueden hacer prácticamente refil infinito de estamina está complicado yo quiero intentar llegar a los 1000 pero no no tengo muchas esperanzas casi no las sinceramente me encantaría tener ese ticket solo para que me saliera una reliquia pero eso y luego tenemos la tienda del evento en esta tienda no hay muchas cosas interesantes en sí porque este evento no tiene reliquia así que solo podemos comprar cuatro copias del personaje de cuatro estrellas y ya está materiales rojos de evolución y pues cosas básicas y listo eso es prácticamente todo lo que se puede conseguir y ya está está bien supongo pero no hay muchas cosas se nota que todo está todo lo bueno está en el en los premios del ranking sé por qué están los premios del ranking por qué y bueno lo último que tenemos es que el personaje de este evento por así decirlo es coquitos otro coquitos cinco estrellas otro ya hay dos coquitos azules hay un coquitos verde y ahora tenemos un coquitos rojo porque no tengo ni idea no tengo idea sinceramente creo que tampoco es que sea extremadamente bueno digo también tiene el reído de miurgo y pandora autos no sé por qué bueno porque son voces en el evento tal vez aunque hay también es un voz ahí así que es un poco extraño pero creo que este no es tiene puras habilidades de ataque está bien supongo pero es un coquitos más quien sabe si será el mejor de todos los coquitos que hay pero no me inspira mucho se acerca ya navidad creo que no estamos en tiempos de caer en el bait así que hay que intentar no hacerlo y aparte que tal vez en el siguiente en el siguiente mes y tenga rey dos salters así que seguir ahorrando seguir rando o tal vez una salter navideña una salter navideña estaría estaría bien yo creo que sí una salter navideña estaría muy bien y ya está también tenemos el gacho de defensores y poco más se me están acumulando los tickets creo que cuando tenga 100 de cobre los voy a tirar todos nada más para ver si sale algún cinco estrellas tengo cinco plateados los voy a tirar porque aquí sólo me salen reliquias que ya tengo así que pues eso a ver si sale algo de cinco estrellas tengo cinco tickets vamos a ver si tengo pocos tickets porque estos me los gasto me dan un poco igual los de plata los de plata yo sé que nunca me van a dar nada bueno en los de cobre los de cobre sí que me han dado cinco estrellas cosa muy curiosa cosa muy pero muy curiosa quieres por no no es una reliquia ya tengo todas las reliquias que están en este en este gacha a que por cierto agregaron algunos personajes aquí a la invocación de tickets algunos que estaban en la invocación normal pero que no estaban aquí ya los agregaron no me acuerdo quiénes son creo que son los tres estrellas solo algunos cuatro estrellas y tres estrellas que no estaban por acá pero bueno puras reliquias que ya tengo para maxiarlas cincuenta mil veces y que terminaré vendiendo bien 5 tickets 5 reliquias es que no pueden salir reliquias nuevas es es ridículo y por eso creo firmemente que si invoco con el ticket dorado me va a salir una reliquia que de verdad espero que sea el bastón de el suando de verdad lo espero esta cosa cargó su persona que no hubo cuatro estrellas lo pudo rellena beta esto es atacante no a no es buffer bueno 4 líquias un personaje nuevo está bien está bien pero bueno esto es prácticamente todo por el evento sólo queda luchar a muerte por por intentar intentar es una palabra muy optimista entrar en el top mil aunque es casi imposible pero bueno ahora que voy a hacer el intento si lo veo posible tal vez tal vez me gasto estas pociones pero no está difícil pero bueno ya saben que por ese agro pues con que está descripción también si quieren pueden seguirme en mi twitter sólo sólo si quieren de verdad espero que les haya gustado el vídeo y esto ya es todo así que yo los veré en otro vídeo adiós bien y y y y y y y y ¡Gracias!